¿Qué es el segundo año? Y bueno, la verdad que el segundo año un orgullo, un honor y una gran responsabilidad ver tantos espectáculos, tener que evaluar a grandes artistas y muchos espectáculos de muy buen nivel. Nada, feliz, feliz y espero que cuando hagamos la votación final logremos hacer una distinción justa y que bueno, siempre va a quedar alguien desconforme porque realmente hay muchas producciones y los artistas, cuando estamos nominados todos queremos ganar, pero bueno, creo que hicimos una buena elección. Se lo pregunto a los actores, no a los jurados, ¿cómo tomaron lo de Sidarta, lo de la decisión de Flavio Mendoza? La verdad que honestamente me parece que los premios Carlos a él le ha dado mucho, creo que es un premio en el que nosotros hemos trabajado, yo en la temporada anterior y esta, hemos trabajado mucho, realmente por ahí no se tiene en cuenta, cuando yo no formaba parte del jurado realmente no tenía en cuenta el trabajo que es y la cantidad de producciones que hay. Y honestamente creo que es un premio que honra y le da posibilidades a muchos artistas de ser conocidos y el público no tiene la posibilidad de ver 40 obras y por medio de las nominaciones tiene la posibilidad de ver la capacidad y el trabajo que hay en cada producción y me parece que respeto su decisión obviamente, pero creo que hay que tratar de elevar el nivel del premio y nosotros hemos trabajado para eso. Comenzamos viendo obras todos juntos, pero después llegó un momento que empezamos a dividirnos, como somos ocho jurados, nos dividíamos en dos grupos de cuatro y bueno, la verdad que hubo noches en que veíamos tres funciones, tres obras diferentes y fue algo todo, fue una maratón. ¿Fue difícil decidir, ya que son varios? Sí, sí, porque somos ocho y obviamente criterios diferentes, puntos de vista diferentes como espectadores y como jurados, así que no fue fácil, pero seguimos siendo amigos todos. Sí, la primera, la más nuevita del jurado, pero como les decía recién a los chicos, para mí fue un honor, es un honor, la verdad que tengo unos compañeros hermosísimos, bellísimos y muy profesionales y bueno, y el ver tantas obras, porque siempre estuve del otro lado y siempre haciendo temporada y gira y el poder ver tantas obras, el sentarme y realmente apreciarlas, uy, estuve en mi salsa, o sea que muy, muy linda experiencia, hermosa. Me imagino que implica una responsabilidad distinta, una cosa es sentarse como espectador, otra como jurador. Sí, toda la razón. Es una tensión, estás atento a todo. ¿Vos sabés que el otro día justamente fuimos a ver un espectáculo y un conocido que estaba arriba del escenario, un actor, y van a la cara que tenías, uno lo hace inconscientemente, estás tan, tan concentrado en tu trabajo, en tu laburo, que lo disfrutás desde otro punto de vista, pero una experiencia increíble para uno como profesional, es maravilloso. Y mirá, noté que las obras, muy lindo todo, hemos recorrido todas las obras, y bueno, la parte, yo estuve trabajando en la parte de sonido y músicos, y bueno, hemos visto muy buenas cosas y eso me parece que le hace mucho bien a Villa Carlos Paz, que sigan viniendo artistas de semejante nivel. ¿Fue difícil decidir? Sí, la verdad que sí, sí, porque hemos, ha habido cuántas, 54 obras o más, 54 obras, y bueno, había que ver todas, y había obras que por ahí, por ahí yo no me esperaba que hubiese algún cantante, y había, y sí, ha sido bastante complicada la decisión, muchas horas deliberando, hemos estado todos estos últimos días sentándonos a charlar, así que, bueno, estamos para eso, estábamos para eso, pero lo hemos hecho con mucho placer. Bueno, la parte más técnica del teatro, yo soy un técnico de más de 30 años de trayectoria, como este año no trabajé ninguna obra, me convocaron para ser jurado. Así que me tocó esta vez juzgar a, va a juzgar, ver a mucha gente con la cual yo he trabajado durante muchísimos años, es más, prácticamente con todos. Tengo que dejar amistades de lado, pero lo sorprendente es el gran nivel que tiene Carlos Paz este año, a nivel teatral, las producciones que hasta las más chicas hacen esfuerzos tremendos para presentar buenos espectáculos, o sea, no estafar al público. Todos pusieron mucho esfuerzo y eso hizo que la decisión nuestra sea más difícil. Me tocó justo un año muy difícil, es mi primera vez como jurado, es muy difícil decir cuál es el mejor, porque están todos en un excelente nivel. Es uno de los pilares que usted tenía que examinar de toda obra, ¿no? Sí, 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 y hay cosas realmente extraordinarias en Carlos Paz este año, no quiero hacer nombres, pero en lo que es escenografía, escenografía virtual e iluminación, hay cosas muy, muy, muy buenas.